Buenos días señores. En el marco de las acciones realizadas por la Policía Federal en la lucha permanente contra la delincuencia organizada, este 24 de marzo elementos de la Policía Federal detuvieron en Michoacán a José Antonio Medina Reguín, alias Don Pepe, presunto líder de una organización dedicada al tráfico de heroína y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Lo anterior se logró gracias a los trabajos de investigación que realiza la Policía Federal, mediante los cuales se permitió establecer la zona de operación de este grupo delictivo en las ciudades de Uruapan y Apatzingán, por lo que se implementó un operativo de rastreo en la zona, lográndose la ubicación y captura de José Antonio Medina Reguín, alias Don Pepe, de 36 años de edad, originario de Buenavista, Michoacán. Reportes de inteligencia permitieron a la Policía Federal identificar a Medina Reguín como presunto responsable de girar instrucciones para la producción, acopio, venta y transporte de drogas hacia los Estados Unidos. Además, mantenía contacto con los principales productores de amapola del estado de Guerrero, donde compraba la heroína, misma que trasladaba hacia el estado de Michoacán, para posteriormente enviarla a Tijuana, en el estado de Baja California. Líneas de investigación señalan que Don Pepe realizaba el acopio de metanfetaminas en el estado de Michoacán y por la importancia de sus contactos y canales de distribución en los Estados Unidos, era respetado por los líderes de la organización de la familia michoacana con la que compartía su logística. Cabe señalar que el detenido contaba con rutas para pasar cargamentos de droga en la ruta Tijuana-San Diego a la ciudad de Los Ángeles. Resultado de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, se logró identificar que la organización de Medina Reguín introdujo importantes cargamentos de heroína a los Estados Unidos, estableciendo desde el 2007 una red de contactos para la compraventa de la droga, por lo que Don Pepe es considerado por las autoridades estadounidenses como el principal introductor de heroína a su país. En promedio, esta organización ingresaba aproximadamente 200 kilogramos de heroína al mes a los Estados Unidos, a través de vehículos que acondicionaba con compartimientos ocultos para esconder la droga y no ser detectada a su paso por la frontera. Por ello, José Antonio Medina Reguín es identificado como el rey de la heroína. De acuerdo con investigaciones realizadas por autoridades mexicanas y estadounidenses, se tiene conocimiento que tan solo en Los Ángeles, California, un kilo de heroína tiene un valor aproximado de 18 mil dólares. De tal manera que en las calles de dicha ciudad, un gramo de heroína se llega a cotizar en 60 dólares, por lo que la venta al menudeo de 200 kilogramos de heroína genera 12 millones de dólares mensualmente. Las cifras anteriores ubicaron a Don Pepe con un objetivo prioritario para autoridades mexicanas y de Estados Unidos, por lo que desde mediados del 2009 cuenta con una orden de detención con fines de extradición por cargo de distribución y venta de heroína en el estado de California, Estados Unidos. Finalmente, el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. De manera adicional y como resultado de los trabajos de inteligencia y del seguimiento a organizaciones que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, el día de hoy la Policía Federal aseguró la cantidad de un millón 700 mil dólares americanos en billetes de baja denominación. Derivado de esta operación fueron detenidos Marcos Iván Espinosa de León y David García, presuntos operadores financieros de los carteles de Sinaloa y del Norte del Valle. Líneas de investigación indican que estas personas son responsables de la recepción en México del dinero proveniente de los Estados Unidos para posteriormente enviarlo a países de Centro y Sudamérica como Panamá, Venezuela y Colombia, así como a países de Asia como China y Hong Kong. Adicionalmente, mediante consultas en la base de datos del Centro de Inteligencia de la Policía Federal, se pudo conocer que Espinosa de León está acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de realizar desde Colombia el lavado de dinero, producto de actividades de narcotráfico, en complicidad con Salomón Camacho Mora, detenido en Venezuela el pasado mes de enero del presente año, considerado como uno de los 10 sujetos más buscados por el gobierno de los Estados Unidos. Al continuar con las investigaciones, se tiene conocimiento que esta organización también realizaba el envío de divisas a través de transferencias electrónicas hacia los países antes mencionados. Reportes de inteligencia obtenidos por la Policía Federal señalaron que se llevaría a cabo una reunión en el Distrito Federal donde estarían presentes Iván Espinosa de León y David García, con el fin de realizar una entrega de dólares en efectivo. En este sentido, y para recabar mayor información, se implementaron servicios de vigilancia y seguimiento con el fin de identificar a otros posibles integrantes de la organización, por lo que se logró además el asembramiento de las siguientes personas. Marcos Iván Espinosa de León, alias Alexander Navarro, de 49 años de edad, de nacionalidad colombiana. Es identificado como el enlace entre el cártel de Sinaloa en México y el cártel del norte del Valle en Colombia. Asimismo, es presunto responsable de la logística para el traslado de fuertes cantidades de dinero. David García, alias Dagoberto, de 41 años de edad, originario de Cali, Colombia. Identificado como presunto integrante del cártel del norte de Valle en Colombia, es miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, con el grado de sargento primero y con especialidad de fusilero, con 21 años de servicio activo, causando baja por jubilación en el mes de octubre del 2009. Es también presunto responsable de la recepción y entrega de dinero, así como de efectuar transferencias electrónicas, principalmente a China y Hong Kong. Víctor Sánchez Gabriel, de 50 años de edad, de nacionalidad mexicana, presunto responsable del transporte utilizado para entrega y recepción del dinero, el cual se realizaba en centros comerciales localizados en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo anterior bajo instrucciones de David García. Y por último, Felipe de Jesús Contreras Hernández, de 49 años de edad, de nacionalidad mexicana, identificado como enlace del cártel de Sinaloa en las negociaciones para el envío de droga de Colombia hacia México y presunto encargado de realizar la entrega del dinero para el pago de dicha droga. A los detenidos se les fue asegurado, además del dinero en efectivo, una camioneta marca Mitsubishi color rojo de modelo reciente sin placas de circulación, dos armas cortas con sus respectivos cargadores y cartuchos útiles. Las personas, el dinero, las armas de fuego y el vehículo asegurado serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda de la Procuraduría General de la República. Finalmente, con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en coordinación con la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, trabaja para limpiar y recuperar al México que nos pertenece. Mil gracias. Gracias. Para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, tenemos a Jorge Flores de W Radio. Buenos días, por acá. Son dos cosas. Sobre este individuo, ¿quiere decir que él trabaja de forma individual como un cártel en el territorio mexicano con el apoyo de otras organizaciones o él solamente operaba? La información que se tiene, con la que se cuenta, es de que él trabaja de manera individual, él tiene su propia organización y bueno, obviamente para... tenía algunos nexos con otras organizaciones delictivas, pero bueno, para apoyarse entre sí. Eso es. Por último, nada más, ¿me podrías adelantar algo? ¿Cómo van las pesquisas en los dos casos relevantes en México? En Juárez, sobre el triple homicidio de los diplomáticos de la Embajada y lo de Monterrey. Si tienen algún avance sobre... ¿saben de quiénes son? Ahí, bueno, en este caso la Procuraduría General de la República trajo los casos y bueno, nosotros estamos a disposición del Ministerio Público y avanzando con las investigaciones. Gracias. Y por último, tenemos a Gustavo Castillo de La Jornada. Sí, señor, si pudiera precisarnos si este grupo está vinculado con los detenidos de hace unas semanas. No tenemos ahorita el vínculo, bueno, estamos ahorita haciendo las indagatorias pertinentes y bueno, una vez que estén puestos a disposición, creo que habrá más información al respecto. Señor, finalmente en Monterrey o Nuevo León, ¿cómo están observando ustedes la lucha de los cárteles en la zona? Bueno, nosotros estamos apoyando institucionalmente, es la presencia ahora sí que del gobierno federal en la zona y bueno, nosotros estamos colaborando ahí con las... en este caso con el Ejército y la Secretaría de Marino. Gracias. Así damos por terminada la conferencia de prensa. Agradecemos su presencia. Buenos días. Gracias. Gracias.